A ver Raúl, repite eso que has dicho Yo lo llevo muy afuera Que has dicho eso de los embragues Que llevan el embrague muy afuera Pero tú sabes como te llaman a ti, chaval Por eso voy tan fino El rarito, el embrague Por eso voy tan fino ¿O no? ¿De qué? Pues que vais, ¿sabes? Golpes A ver Ahora que te ha hecho Ahora que te iba a grabar A mí me da igual Es imposible hacer ese giro Para mí Él no hay bajo Es ese ¿Y ahora para dónde sale? Muy bueno Ha echado el pie en lo más fácil Voy a meter el embrague más adentro Voy a cortar el vídeo Que has echado muchos pies ya Sí, ya nos cortaremos los pies mejor ¿Qué falta? La parte bonita ¿Qué dices? Vamos, pido, venga Pido, pido Ahí tenemos a Kiko Haciendo una zonita Y detrás ¿Aquí no estamos, no? No, ahí estamos Ahí vamos, ahí vamos A Pupi Voy a subir con el nacho Y así se mira para bajar ¿Eh? ¿Cómo lo que? Ahí, nacho, solo por ahí ¿Qué va para bajar? Raúl, quítate Quítate La otra manera también se va para bajar Vamos, va para bajar Cuidado, cuida, cuida Cuidado, cuida Cuidado, cuida Cuidado, cuida Cuidado, cuida Cuidado Oh Claro Tú subes por ahí Y bajas por allá Kiko no lo quiere complicar ¿Eh? ¿Has oído? Kiko lo quiere complicar, cabrón Vaya Ya nos vamos para ahí, ¿no? Ya la normal Vaya la normal Primera ya No hay que subir donde siempre, tío Sube, siga Ahí el girito Y arriba Muy bien Kiko lo quiere complicar Kiko lo quiere complicar Kiko lo quiere complicar Eh, cojo que estoy aquí Kiko lo quiere complicar Muy bueno Piron en acción Kiko, quítate de la zona Eh, Raúl, ojo por ahí Kiko, quítate Eh Kiko, sal de la zona, por favor Kiko, sal de la zona Y a subir por aquí Sin tirarme ahí para abajo, ¿eh? Eso es Ya has terminado, ¿qué quieres? Kiko, sal de olivo, de allá ¿Y hacer el cambio? Para aquí, tirón Por aquí Para allá, ahí, ahí Bájate Y aquí, de la vuelta y para allá Es una zona muy larga para la memoria de mi dato, ¿eh? Oye, va, quiere decir ¿Qué es lo más guapo de la zona? Es que, eh, no te rías Es que cuando llega a la cuarta curva ya se le ha olvidado A la segunda llevo yo nada más Y aquí también es precioso Bien, 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 girando Ahí, ahí, bueno Ahí, ahí Ahí, ahí Ahora, la voy a acabar el árbol Ahora, la voy a acabar el árbol Ahí, ahí Ahí Vale, vale Lo habéis pensado en eso Ahí, mejor Como es Echa los huevos atrás Tira para abajo Y calla Me cago en Dios Que estás chupando mucha cámara Ahí no era, pero bueno Haciendo Pupi en zona Venga Un pie Está grabado No se puede quitar Ya está Kiko tocando los cojones Kiko, quítate de la zona Muy bueno, se ha girado Muy bueno Arriba Si me tocas está suspendido Eso Muy bueno, muy bueno Muy bien Muy bien Muy bien ¡Venga, sí!